Alumnos de segundo de la ESO de los Institutos Puerta del Mar y Mar de Alborán han participado esta semana en el último concurso de la temporada del diccionario. Un programa en el que, pese a que Puerta del Mar haya obtenido una puntuación de 80 y Mar de Alborán de 75, la suma de puntos obtenidos durante el curso ha hecho merecedor del primer puesto a este último, que se ha proclamado campeón de esta edición en segundo de la ESO, junto al Instituto Mediterráneo, que lo ha hecho con los alumnos de primero. Me ha gustado mucho el programa, ha sido muy divertido, hemos aprendido mucho y ha sido un poco complicado, ha sido complicado, pero entre todos lo hemos sacado, lo hemos podido resolver. Ha sido bastante interesante la verdad, me he divertido aquí la hora y no sé cuánto, ¿cuánto tiempo hemos estado más o menos? Hubiera estado bastante guapo ganar, pero bueno, no se ha podido, ya será el año que viene. Muy ilusionada por repetir esta experiencia, una pena no poder haber ganado, pero han ganado los compañeros y la verdad es que la han hecho también muy bien, y nos hemos esforzado todo y creo que en grupo se ha podido hacer bien. Ha sido un concurso complicado, pero sin embargo los concursantes han obtenido una muy buena puntuación y han vivido una experiencia única. Me ha parecido una experiencia para guardarla para toda la vida, he aprendido mucho y me lo he pasado muy bien con mis compañeras y quería agradecer al programa por hacer este tipo de concursos para gente de nuestra edad. A mí me ha parecido una experiencia muy bonita, la verdad, porque el hecho de conocer a gente de otro instituto lo hace más emocionante porque no sabes con quién te va a tocar y ha estado muy chulo, la verdad. Y el hecho de aprender nuevas cosas también es muy bonito, el tener nuevos conocimientos que antes no sabía y ahora darte cuenta de cosas tan interesantes como esa. La próxima semana se hará entrega de los diplomas a los campeones de cada centro y se dará por finalizada la temporada de este concurso de Radio Estepona que Juan Barrera ha diseñado para fomentar el aprendizaje de la lengua y ortografía entre los estudiantes.